Y de verdad que el comité de árbitros no haya pedido perdón públicamente, me sorprende. Yo me aseguro que me viene a cantar lejos, no haya dimitido aún. Va a poder mostrar dos cosas. Con la tele delante y que no expulsen al papu. Va a poder mostrar dos cosas de que están en el bar. ¿Qué credibilidad van a tener los árbitros? Es que no vamos a dejar de querer el bar. Si el bar no interviene esto, son acciones violentas sobre todo, se dijo eso. Para evitar lesiones, acciones violentas. El bar está para eso. ¿Cómo nos lo comemos esto ahora? No, es que… ¿Cantalejo saldrá hablando de que tengo un 90% de aciertos, dirá? Qué barbaridad. Es que a malo… Si Valverde esté tres veces fuera de los campos, ¿qué diríamos? Pues imagínate. ¿No dimitiría a pedir a Cantalejo tampoco? Y el daño que le haría el Madrid. Y el Mundial tiene también. Si le quita el Mundial a Valverde, que podría haber pasado porque le pilla más, le pilla mejor… Sí, sí. Madre mía. Vamos a ver, vamos a ver. Es que un árbitro puede explicar esto. El árbitro no devuelve el Mundial a Valverde. Que caiga la cara de vergüenza. Cualquier árbitro. A ver si va a tener la culpa… Se protejan entre ellos. Pero un matiz importante para el Conce. Si es ante elante, se podía nombrar esto. Pero, Josep, ahora ya… Que ahora permitan esto… No, pero ya hemos llegado… Aquí yo no quiero pensar mal. Hemos llegado a un nivel… Hay algo raro aquí, ¿eh? Por favor, Josep. Hay algo raro, igual que yo puedo pensar también… No digo los juegos de juego, ¿eh? No, pero Josep… Los árbitros se lo van a cargar. Lo raro que es… O sea, ahora hemos llegado a insinuar que… En el minuto 34 se produce otra agresión. En los mismos términos y en las mismas circunstancias… ¡Te va al barlo! Minuto 34… Que no, no empieces a tirar la pelota afuera. Que yo amení a la mela. Igual que esto, igual que esto, imposible.